Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Nueva figura de un velociraptor de Jurassic Park, así está increíble esta figura, es de Prime 1 Studios, así es, que hace esta figura de estatuas y está muy genial. ¡Suscríbete al canal!